En realidad el menú es el juego entero Buah, chaval, ya vais a flipar con la realidad de que se van a pegar estos dos A ver, Nore, te explico, ¿vale? Bueno ¿Qué es esta mierda? Bueno No te preocupes, hemos ganado Ah, los números están... Eh, what? No, mis números los ves arriba ¡Objection! Tira esa ¿Sí? Venga Tenemos... Las dos últimas es un buen combo, eh, Luis Vetele el cambio de... A ver, un malo, espérate Nos ha tocado igual El cambio, el cambio Esto es amarillo, sí, vale, vale Es que lo veo igual, tío ¡Oh, Jeff, John! Ah, lo ves igual Hostia, aquí estoy jugando al uno con un altónimo ¿Tú ves el dos que tengo? ¿Este cuál es el color? El dos es... Igual que el siete que tienes No, 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 no Ese más dos es igual que el siete No me lo puedo ver El dos este, ¿no? Hostia, qué putada No, no, no No, el dos ese es igual que... Hostia, no se ve No, tengo que romper Es igual que el siete Pero... En serio, tío Hostia, pero tan, tan alto, Nico, eres, Nico Tan, tan, tan alto No, 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 no El dos y el siete son... ¿Tú ves cuando levanto? ¿Tú ves cuando levanto? Vale El dos es igual que el color que hay encima de la mesa Ahí Mira, ¿y por qué no me la comes? Dos son das iguales A ver, toma Hírole de putana A ver, toma No, para que me hagas No, pero se me metes un más dos gilipollas Bueno, pero tengo dos cartas Da igual A ver, Serpy, seguimos con el copo, ¿vale? Sí, sí, sí Ah, mira, si me equivoco tiembla, vale, guay Si me equivoco tiembla Los números los ves, así que eso no me jodas Se nos ha jodido un poco Es un 16, ¿no? Mira, vale, bueno, es igual Hijo de puta, hijo de puta Me has jodido a mí ahora Sí, porque no tiene a tú El Serpy no tiene a su pan Mierda, ¿cómo te lo explico? El azul si lo ves, ¿no? El azul es el color que no es el verde ni el... Ni el rojo O sea, tú el confundes en amarillo y en verde, ¿no? A ver, Meco, ese es el que no tienes Eh, no Oh, fuck Bueno, pero ya lo ha gastado, está bien, está bien Pero este tiro no te toca ¡A chupar, cabrón! ¡Zuca, blia! ¿Por qué tres? ¿Por qué cuatro? ¡Por qué! ¡Oh, Dios! Vaya chupada ¡Que chupen, que chupen! ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas? ¡Gafé! Eh, te ríes ahora, come mierda, eh Come mierda, eh Tengo más Vale, no, 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 no Vale, vale, lo tengo ¡Objection! ¡Me cuelo, me cuelo! ¡A chupar, a chupar! No, esta no es la misma, tío Pero si es la misma Cada vez que dices a chupar te tiras un más dos Yo callaría, Celek No, no es la misma, no Puto daltonico Hostia, tío Esta sí la... Ah, no No, no, esta no Jugar al uno con un dalton Tío Tío, te juro que pensaba que... Mira He empezado a pensar Es mejor jugar con el Meco Porque no raguearás, ¿sabes? Y con estos dos se estará ragueando todo el rato Y luego, cuando he perdido la partida Me he acordado que es daltonico, ¿sabes? Ya se confía Que risa, tío Joder No te va a hacer tanta risa cuando te gane listo Ya, como ganemos lo vais a... Derrotado por un daltonico En el uno En el uno Ay, perdón Yo no caí Alba, Dios A ver, Meco, te elijo a ti Vale Los de tu... O sea, ¿cómo ves? El 3, ¿dónde lo ves? ¿De la derecha o de la izquierda? No, no, no Ah, en la derecha Mira Vale, pues Yo te voy diciendo, ¿vale? Lo que tienes a la derecha es amarillo Y lo que tienes a la izquierda es rojo, ¿vale? Ya, lo de la izquierda lo sé Y lo de la derecha es verde también No, no No, no Este es amarillo Este es amarillo Vale, amarillo Vale Y lo que tú tienes Y tu 4 y tu 1 son amarillos también ¡No! Madre mía, madre mía Ya, stop juego ¡Stop! No, 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 no Y el 1 es amarillo Nos está ganando el daltonico ¿Eres consciente? Nos está ganando el puto 1 Venga, venga Echa carta, echa carta Huevón Echa carta Venga, listo Echa carta Tiene que robar Venga, venga Echa carta, mierda ¡No! Madre mía Le has dado, ¿verdad? Qué raro Sí, sí, le he dado pues de milagro Vamos, un poco más Vale, bien, bien Bueno, eso de bien no sé yo, ¿eh? La putada es que no sabemos lo que tiene Meco Meco, Meco Tú sabes el color que es Vale, por favor, dime que no No toquéis nada, no toquéis nada, no toquéis nada No toquéis nada, no toquéis nada Aquí no se gana hasta el mejor de tres Tectónicos siempre wins Nos han tocado cartas de mierda La mano inicial es bastante floja La picada que van a llevarse No, yo toco de mierda Tú ya está bien, la mierda No, no, a ver Vaya hombre No, tío, ya, en serio Vale, escúchame Bueno, 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 bueno Tengo la sensación de que siempre soy el que más rabo come Vale, este tampoco me deja Esta Tampoco me deja Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno, meco Me paso de... No va a dar parándole a la... Esta no A ver la siguiente A ver No, no Hijo de puta Le va dando a los botones, cabrón No, tío, ya, en serio Perdón, perdón Quiero jugar No quería, tío, te lo juro No, hijo de puta Que no tengo ese color Pero ese no me ha dejado a mí antes Bueno, sabemos que no tiene amarillas Te voy a poner un buen color, ¿vale? Pero... Pero... Ahí, ahí, cabrón Chupa Succiona Pero tú que te crees Que no tengo cartas O qué? ¡No, toma! Estás jodiendo la... ¡No, no, no! ¡No quiero jugar! No lees Mr.Mass4, tío Tío, eso pasa por meterme el amarillo ¡Este está el dado! Azul pa' ti Azul pa' ti Muchas gracias, Serpy A ver... Serpy, gracias Que insisto Que te toca Va a ser otra vez Va a ser otra vez Va a ser gracioso Va a ser gracioso Venga, a chuparla Da igual Yo juego para el Meco ahora Coño, ¿qué me ha pasado? Un segundo Ay, tío ¿Qué? ¿No tengo ratón ahora? No tengo ratón Ahora ¿Qué no tenía ratón? Echo ¿Cómo estás, canal? No, no, guárdatela 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 Arroba Adiós, me la guárdate Claro Es que es mejor Es mejor guardarla pa' luego Esa Y me toca Eso será Oh Mira, ¿la tiro o no la tiro esta? No, no, no la tiro Porque me lo dice mi compañero Si no, ya me hicimos ganado No, no la tires tampoco Vale, verdes y rojas Ha vibrao Ha vibrao Rojas ya tiene Pero verde seguro que no Mientras no me metan un más dos De puta madre Vale, Meco Que tensión ¿Cómo puede ser tan tenso el puta uno, tío? Oh, oh, oh I'm in here Ah, que putada Tío, no me está saliendo ninguna puta intercepción Fuck you No, no, no Porque siempre me lanza en la carta el de antes Tenés que haber metido la de la derecha en todo Oh, vaya No Esa es en mazo, None Bye, hombre Atento, None, que va, eh Una, dos y... Dale, dale No, no, no No, no Get back, bitch No toques nada No lo dice nada Ok, pero si pone continuar, le voy a dar No, no, no Porque si... Vamos al deshempate Vamos al deshempate Eh, yo estoy en el 1, este se va usando de un nubi Oh, oh, oh Oh, oh, oh Qué puta mierda de cartas Adiós What? Vaya pollón Pero, pero, por favor Vaya pollón Bueno, bueno, vale No está mal No está mal No está mal No está mal Mira, a ver No pasa nada Que quiero jugar Da igual Tienes un buen combo No, no cuesta nada Tu compañero va a ser Porque seré buena persona Luego pasa esto Selen, Selen No, 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 no No lo voy a guardar No lo voy a guardar Ahí, ahí, ahí Fuck Vaya, vamos ¡Exodia! ¿Qué es eso? El que tenga que robar Se come cinco Va a robar el Selen Y lo sabéis Si, Selen tiene siete mazos El pobre Eh, no, Selen, no Stop it No Stop it Vale, tranquila, tranquila No tengo problema No, me puedo tirar esta, ¿no? A ver Me he cortado, jodido Vaya, qué putada Exodia ha funcionado Vuelve, y más fuerte Has exodificado bien Me gusta tu estilo ¿Ya tiro más cuatro? Vaya, por Dios Me he cortado, jodido Me da igual Pero bueno, te sacrificas por el equipo ¿A qué sí? ¡Hostia! Po, 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 po Esto ha sido igual que una canción de Skrillex, ¿sabes? Recordemos cuando yo tuve veintipico Y gané, o sea El poder de... No, tú no has jugado con Miller Miller era el... Joder, what the fuck No lo sé Miller que es el cebamazos No, no, no ¡Pollas! Mamá, tarolas Me sigue tocando Sí, pero ¿cómo has chupado de pollas, eh? No, muchas Sí Hasta el fondo Oh, oh, oh Vaya, hombre, eso no me lo esperaba Tú no tiras Vaya, por Dios Vaya, por Dios Vaya, por Dios No puedes... Joder, papo Vaya combo, chaval Sí, sí, sí No lo ha estado de puta madre, eso Vas muy deprisa tú, eh Vas muy deprisa tú, eh Se vale el mazo para que me pueda apoyar Vale, venga Rápido, actúe rápido Está con problema Estás tardando No sé por qué va a llegar a mí otra vez ¿No? Ah, menos mal ¿Pero por qué hace el bicho ese? Venga, va, va Te mete prisa Tienes tres segundos para jugar ¿Qué hace el bicho ese? No me ha dado ni tiempo Ah, fuck Está jodido, Serpy Ah, tío Pero dejadme jugar Venga, va, Serpy Que te puedo Madre mía Espérate Que todavía viene otra Que tenéis todas las especiales del mundo Cambia el turno Cambia el turno No puedo Ahora Que estoy No puedo No puedo No puedo Bueno, a ver ¿Quién es esta? No ¿Cuál? Si no sé cuál La de hace Me la voy a comer yo Me la voy a comer yo Oh, vale Bueno, mira No me está mal Vale, Selen Mira bien mi mazo ¿Vale? Vale No, hombre No, no, no Se planea Se planea Para el futuro Como por ejemplo Ahora ¿Vale? Luis ¿Vale? Va por culo, colega Uno Bien Me ha jodido la vida Venga, va Vamos ¿Quién hace esta gana, eh? Exo, tía Una polla ¿Quién hace esta gana? A ver, a ver Es el mejor Si la ganamos nosotros Empate No No Hemos ganado Hemos ganado yo Hemos ganado yo Hemos ganado Hemos ganado yo No, no, no Mírales con desprecio Con desprecio Con desprecio Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A A través del link de la descripción Gracias